El próximo episodio de Mars. Sistema de suspensión dañado. ¿Cómo se preparan los humanos para ir a Marte? ¿Cómo sobreviven? Si no regresan al campamento base, se asfixiarán. Debemos caminar. Es más hostil contra la vida que cualquier lugar en la Tierra. Debieron llegar al campo base hace más de una hora. Sus trajes pudieron apagarse. ¿Ven? Mars. Nuevo episodio. Domingo a las 10 en Nat Geo. Noviembre en Nat Geo. La serie original sobre la futura colonización de Marte en una superproducción de Nat Geo. Mars. El día a día de las guerrilleras en Colombia y sus perspectivas ante el fin de la guerra. Mujeres de las FARC. Un viaje a la región silvestre más extrema del mundo. Antártida. El continente blanco. Neil deGrasse Tyson. Invita a famosos y científicos a unir ciencia y cultura popular. Hablemos del cosmos. Informes directos de los afectados por el cambio climático. Y de los que buscan soluciones para revertirlo. Planeta en peligro. Hablemos del cosmos. Segunda temporada. Nuevo episodio. Hoy a la medianoche. En Nat Geo. Aus nói. Más un menudo. Más un mes. Más un. Amén. Tcé. Más un. Té. Gracias.